Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y les doy la bienvenida a un nuevo video donde toca el turno hacer la revisión de la figura del personaje Red Skull o Calavera Roja o Cráneo Rojo como le quieran decir con la imagen de sus primeras apariciones en los cómics, si ustedes se remontan a esos cómics van a ver a un Red Skull con un uniforme muy parecido al que viene aquí en esta nueva versión y bueno pues pertenece a la serie para armar la figura de Shemnu que ya fue armada y revisada en este canal y que pues es de puros villanos y que Hasbro lanzó al mercado en el año 2021 bueno les voy a hablar un poco de la historia del personaje, aviso que es muy resumida porque la historia de Red Skull realmente podría ser un libro de hecho ya han sacado novela gráfica y toda la cosa entonces es un personaje que yo sé que se merece una amplia descripción pero pues este es un canal de figuras no tanto de contar la historia, entonces por eso es un breve fragmento su nombre real es Johann Schmidt, nació en Alemania, al dar a luz pues su madre muere y su padre pues está tan frustrado que quiere pues ahogar al bebé y lo detienen los doctores y pues más tarde el padre decide quitarse la vida o sea desde que nació empezó dura su vida de Smith Johann es llevado a un orfanato de que escapa a los 7 años y vive en las calles y así fue como se hizo un tipo duro y despiadado en su adolescencia conoce a Hitler y este siente una naturaleza oscura en él y lo hace parte de su equipo y así que pues se entrena y demás y se gana ser la mano derecha de Hitler y este le vuelve comandante de una de sus fuerzas nazis que se encargan de hacer terrorismo en Europa Hitler era un visionario y financió varios proyectos científicos algunos considerados inhumanos y bueno así es como se crea el primer suero para crear supersoldados y es probado de Smith pero al no estar listo pues le ocasionó una transformación convirtiéndolo pues en su piel de su cabeza y de su cara en un cráneo rojo ok si se las dio este se las dio super duras dicen que esta transformación lo volvió un tipo desquiciado pero no él ya era un psicópata en potencia no tuvo nada que ver el suero es lo que yo pienso bueno cuáles son sus poderes y habilidades bueno el suero experimental le dio las siguientes mejoras a su físico pues es inmune contra prácticamente casi cualquier enfermedad y sustancia tóxica envejece muy lento tiene fuerza y velocidad aumentadas su agilidad y reflejo son superiores a las de un atleta olímpico es experto en tiro y combate cuerpo a cuerpo también es un tipo experto piloto y es un experto estratega militar todo eso es pues red skull y bueno pues aquí vamos a ver ahora lo que es la caja que están muy bonitas estas cajas ya les repito que para los que las tenemos que tirar pues es una pena para los que las pueden guardar pues es una gran adquisición pues aquí vemos el acrílico que permite ver todo lo que contiene ahí vemos abajo el logotipo de Hasbro el nombre de la figura, la serie a la que pertenece aquí el logotipo de Marvel aquí el logotipo de la línea y aquí en la solapa que es para colgárselos en aqueles pues está la advertencia de asfixia y que es un juguete para niños mayores de 4 años ahí alcanzamos a ver que pertenece a la serie para Mara Shemnu en la parte de arriba pues no hay nada no hay ningún logo en la parte de abajo vemos el código de Varas el resto de los derechos en los costados vemos el arte que es un dibujo estilo cómic inspirado en la figura que contiene la caja y ahí lo ponemos de ambos lados y en la parte de atrás pues está el resto del arte ahí se alcanza a ver la figura a armar y el resto de la serie y viene la edición del personaje en 5 idiomas y en español dice Johan Schmidt emerge de las cenizas de la segunda guerra mundial para convertirse en cráneo rojo uno de los más grandes enemigos de Capitán América pues así muy genérica la descripción pues bueno amigos vamos a sacar esta figura de la caja quiero recomendarles a Guadalurín Coleccionables Osvaldo Martínez es un empresario mexicano que tiene su página de ventas en Facebook se especializa en la preventa de series completas y algunos otros coleccionables entonces si tú quieres hacerte de esas figuras sin estar batallando para conseguirlas y sobre todo a buen precio Guadalurín Coleccionables es tu mejor opción en la descripción del video les voy a dejar los links a su página de ventas a su página personal y su Whatsapp para que si vives en la República Mexicana puedas contactarlo y hacerte de los coleccionales que tanto estás buscando Guadalurín Coleccionales tu mejor opción pues aquí está ya la figura fuera de la caja vamos a medirla creo que por lo que estoy alcanzando a ver lo mejor de la figura son las cabezas que trae y la figura mide 16 centímetros exactitos muy bien pues bueno que trae accesorios pues trae para variar un cubo cósmico casi todas las figuras de Red Skull lo traen porque bueno pues este cubo está muy asociado con muchas aventuras de Red Skull y de Hydra de hecho fue por el cubo cósmico que fue toda esta historia donde el Capitán América pues tiene toda la ideología nazi y bueno pues aquí está el cubo cósmico viene con esta pistola que bueno pues si se me hace muy genial son como las de Star Lord en versión cómic pero bueno aquí pues le hicieron este grande y le pusieron un símbolo de Hydra y vean pues ahí la puede tomar Red Skull perfectamente ok trae dos juegos más de manos miren trae estas que son puños cerrados para los que les gusta el stop motion o para los jóvenes que les gusta jugar con sus figuras pues bueno para dar golpes está bien viene muy al caso con Red Skull y trae esta otra mano que son como más abiertas como para ahorcar como para agarrar y bueno yo me imagino que pues también estas si pueden tomar al cubo vean ahí está de hecho vean de una vez vamos a quitárselas vamos a quitarle esta y vamos a ponerle esta ok una con la pistola y ahí está miren una con el cubo cósmico no acuérdense que en los cómics si varía pues las adaptaciones a la película en el cómic si pueden agarrar el cubo cósmico y no les pasa nada en la película en teoría pues no los quemaba no o algo así y bueno pues ahí está vean ahí luce genial la figura con sus dos accesorios ok bueno que más trae trae esta cabeza extra que se parece mucho a las cabezas de los otros Red Skull que tenemos a mi me gusta esta porque si es un poquito como diferente así es como se veía en el inicio de los cómics la verdad es que está padre bien les voy a enseñar aquí vean esta es la la figura en versión cómic que tenemos de el personaje hay otras pero bueno esta es la que en teoría pues es incluso vean trae este el cuerpo de Nick Fury y bueno pues ahí trae su su arma roja y aquí vean trae ahí el logotipo de Hydra y vean la cara pues es 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 muy parecida a esta que viene acá ok es muy parecida es diferente pero incluso a esta figura a esta figura se le puede obviamente no le queda por el color tono del rojo pero ven a esta figura se le puede poner la cabeza vean esta está muy bien cualquiera de las dos cabezas ya sea esa que ven ahí o esta está bastante genial esta realmente les repito no queda por el tono del rojo pero bueno nada más quería enseñarles a mi lo que me gusta es de tener las figuras del mismo personaje acuérdense que yo prácticamente trato de hacerme de todas pues es de que luzcan si bien es el mismo personaje pues que luzcan diferente entonces si luce mucho más diferente con esta le voy a quitar esta cabeza pues las dos son muy geniales ahí ustedes decidan cual le dejan pero les repito esta pues está muy muy en los inicios ok ahí creo que se ve y ahí están las dos figuras bueno pues la cabeza puede hacerse para abajo para arriba la podemos rotar 360 grados el hombro gira 360 se puede hacer hasta ahí 360 su bíceps trae doble punto de articulación en los codos la muñeca puede rotar y se puede hacer las manos hacia los lados ok su dorso se puede hacer para adelante regresar a su lugar y ya eso es bueno si quieren hacia atrás agarraste ahí ok parece ser que así 360 gira su cintura trae este rango de apertura de piernas que es bastante bueno la pierna se puede hacer para adelante ahí la ven y para atrás prácticamente pues medio pasito porque se estorba como casi todas las figuras con la cadera el muslo puede rotar 360 trae el doble punto de articulación en sus rodillas ahí se ve la pantorrilla puede rotar y su pie se puede hacer para abajo se puede hacer para arriba y podemos hacer hacia los lados para acomodarla como sea pues ahí está esta articulación este es un buen molde la verdad bueno amigos sus pies así como su media pantorrilla es decir lo que son sus botas es un plástico en color café claro luego todo lo que es la media pantorrilla toda la pierna la cadera todo lo que es pues la cintura y el torso el pecho los hombros los brazos es un plástico en color verde aquí este cinturón que se alcanza a ver este cinturón estilo faja es en un plástico en color negro la la aplicación de pintura está aquí en esta parte donde está como el listón de hidra y bueno vean incluso tiene ahí el simbolito de hidra ok ahí está sus manos todas suenan un plástico en color verde muy clarito el cubo cósmico es un plástico azul traslúcido y la pistola está hecha en un plástico en color negro y obviamente la parte que tiene lo de el simbolito de hidra pues es una calcomanía ahí bien pegada o puede ser una aplicación de pintura sobre un molde para que quede perfectamente bien y parezca su cabeza así como su cuello son en un plástico pues así como lo ven como rojo pues muy brillante un rojo muy claro la verdad es que es un rojo bastante bonito para la figura y los ojos tienen este aplicación azul blanco y lo que son los dientes pues tiene todo lo que es la pintura del color blanco ahí es como se puede ver y bueno la verdad es que pues es de las creo que es de las figuras más fuertes de la serie no sé si sea la más fuerte pero si es estoy seguro que después de Doctor Doom Red Skull es un personaje que pues todo el mundo desea tener en su colección aquí la pongo junto a Dormammu porque es el mismo molde pero obviamente con ciertos cambios no las botas son diferentes es decir tiene ahí un o sea sus diferencias le alcanzan a ver el cinturón también es diferente las manos también son diferentes bueno no me refiero al esculpido sino a esta parte de aquí del antebrazo es un poquito diferente y bueno pero en sí es el mismo molde no nada más para que para que supieran aquí como se ve junto al Hydra Supreme luce bastante bien vean como le queda bien la cabeza al cuerpo del Hydra Supreme aquí como luce junto al Capitán América de la serie Vintage y finalmente como luce junto al Capitán América de los 80 años de Marvel Comics pues bueno amigos espero que el video les haya gustado los haya entretenido y lo más importante que los anime a hacerse de esta figura de verdad si vale mucho la pena y bueno amigos pues como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones gracias gracias gracias